aquí estamos en el cruce de don pedro con la señora y el niño haciendo la entrega de los dos del carrito y del andador que nos donó la señora y en selva de madera albert que tú le dices a la señora le da la gracia la señora gracias aquí está tu madre la madre de albert gracias a la familia recibiendo con mucho agrado para que alber en su mesa de vengan de ahí tranquilito en el nombre de jesús muchas gracias que dios la siga bendiciendo doña y le dé muchas salud mucha vida y que su niño también se le pare que dios es más grande que el mundo porque dios fue que hizo el mundo bendiciones